Buenas noches gente, miren aquí tenemos a la JV Flyer, esta yegua va a tener un hijo del Comic Call, nada más que hace como dos semanas, como diez días, que como unos diez días este, tuvo un accidente, no sé dónde, no sé dónde, pero pensé que iba a tener su potrillo. Y esta yegua pues tuvo un accidente en su panza, pero ya está de recuperación y ya está a punto también de tener su potrillo, porque va a ser un potrillo hijo del Comic Call, va a tener un potrillo porque ya pasó de los once meses. Entonces esta yegua está a punto de tener un potrillo hijo del Comic Call, la JV Flyer, vamos JV. Ok, aquí la tenemos fajada, ella está bien, está comiendo bien, estábamos dando su antibiótico, todo bien. Entonces esta potranca está por días, por horas de tener su potrillo. Ok gente, que tengan muy buenas noches, descansen, cuiden sus animales y que Dios los bendiga. Ok, pasen muy buenas noches. Bye bye.